Ya está conectada y tenemos el placer de presentar a una historiadora de Fuste, Araceli Bellota, historiadora, escritora y periodista. ¿Cómo estás, Araceli? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Mirá, decir muy bien, por escucharte, en el contexto espantoso que estamos viviendo, ¿no? Que es un momento trágico de la vida de los argentinos, en todos los planos, cultural, simbólico, económico, social. Bueno, y precisamente vos, a 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, has realizado una biografía que se publicó en la pública editorial Planeta, ¿verdad? Una biografía sobre Perón. Entonces, revisitar a Perón en este momento creo que es urgente, ¿no? Y te lo dejo para que me lo desarrolles, si opinás. Sí, en verdad lo que hay que hacer es, me parece a mí, es lo que decía Perón, ¿no? Perón decía que un movimiento político que quiere influir en la vida de su pueblo para cambiar las cosas, debía estar basado en sólidos fundamentos filosóficos. Y me parece que lo que le ha pasado al peronismo un poco es eso, ¿no? Ha perdido ese norte, ¿no? Y Perón definía con mucha claridad cuáles eran esos fundamentos filosóficos. Decía que el justicialismo es una nueva forma de vida, una nueva filosofía de vida. Simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Lo cual trasciende mucho, bastante más, las instancias electorales, ¿no? Esto es por lo menos lo que decía el fundador de este movimiento. Y entonces me parece que nos hemos centrado mucho en la cuestión electoral y bastante poco en esos fundamentos filosóficos. Sí, esto que planteas precisamente me hace reflexionar a mí también que se... Y pensando que estamos como en un revival, en un déjà vu de los noventa, se habla mucho del pragmatismo, ¿no? Y de lo específicamente electoral, exclusivamente electoral. Y se ha dejado de reflexionar acerca del peronismo, de Perón, de cuál era esa filosofía de vida que vos bien describías, profundamente humanista y también cristiana, ¿no? No, y además decía... ¿Y cómo...? Él decía, él la describía, decía, es simple. ¿Por qué es simple? Porque el pueblo la entiende. Digamos, no son grandes elucubraciones teóricas, intrincadas. El pueblo entiende lo que el justicialismo viene a plantear con independencia económica, soberanía política, justicia social. Después decía, es práctica, porque en verdad está orientada a resolver y a mejorar la vida del pueblo. Después decía, bueno, profundamente cristiana, por los valores filosóficos del cristianismo, de solidaridad, de igualdad, de hermandad, etc. Y después decía, profundamente humanista, porque decía que siempre el centro eran las personas, la economía, la política, todo lo todo, estaba orientado con un centro en las personas y no al revés, las personas en servicio de estas instancias, digamos. Entonces, me parece que ahí hemos fallado. Sí, comparto mucho lo que decís. Estamos precisamente hoy en el programa, en un momento del programa vamos a recordar al modelo argentino para el proyecto nacional en la voz de un luchador, Jorge Martínena, un joven luchador de 72 años que va a recuperar un fragmento. Pero precisamente hemos dejado de plantearnos estas cuestiones profundas, más allá de lo inmediatamente, vuelvo a insistir, de lo inmediatamente práctico electoral, y nos hemos quedado con la cáscara. Una cuestión que a mí me interesaba mucho consultarte, porque si bien el peronismo fundado por Perón, un hombre, no hay dudas de que está atravesado el peronismo por una impronta femenina, y no puedo, si nombramos a Evita y nombramos a Cristina, ¿no? Este movimiento que tiene esas características, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís vos? Mirá, la participación femenina en el peronismo es desde el comienzo. Perón hizo el peronismo junto con Eva. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? El 17 de octubre, el encarcelamiento de Perón, luego su liberación, luego su decisión clara, y así lo anuncia, dedicarse a la política y armar un movimiento que en verdad él ya venía ejerciéndolo desde el 43. Pero el peronismo como tal lo armaron los dos. Y así fue. Y bueno, luego se repite, el peronismo, bueno, ha tenido cantidad de instancias, ¿no?, en su historia. Desde la resistencia, el regreso de Perón, su fallecimiento, bueno, la dictadura del 76, el regreso a la democracia, el menemismo, que fue una corriente dentro del peronismo que es antagónica a su propio principio. El desastre del 2001, y luego aparece un hombre desconocido para la mayoría, que era Néstor Kirchner, retoma las banderas fundacionales del peronismo, las adecua al siglo que le toca vivir, y bueno, y gobierna obviamente con la ayuda de Cristina, que ya venía desde sus tiempos de Santa Cruz, y luego es Cristina quien lo sucede, y luego vuelve a reelegir, digamos. Y esos 12 años de gobierno, eso que se llama en la década ganada, de verdad volvió a hacer feliz al pueblo. Entonces, a ver, se retomaron las banderas del peronismo original, se pusieron en práctica, y mejoró la vida del pueblo. Digo, es casi tan simple como la definición de Perón cuando definía que era el justicialismo, ¿no? En efecto. Le voy a hacer el pase a mi compañero de equipo, Pablo Napoli, que bueno, que está también prendido a hacerte preguntas, tan apasionante esto que estás comentándonos, acerca de, bueno, de esta biografía hermosa que has preparado. Pablo, te estoy haciendo el pase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto escucharte, Araceli. Muchas gracias. Quería consultarnos, ¿cómo hacemos para navegar este antiperonismo? Porque son todas las políticas peronistas absolutamente invertidas, como si fuéramos una especie de anticristo del peronismo. ¿Cómo lo navegamos? ¿Cómo hacemos? Por lo menos hasta que lo saquemos, porque lo que yo entiendo es que tenemos que usar todos los mecanismos, como decía Perón, ¿no? Dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. Pero todos los mecanismos constitucionales para sacar a este tipo ayer. Mirá, en esto también tenemos que mirar un poquito la historia, que en general la historia funciona como el diario del lunes, ¿viste? Y en eso hay que aprovecharla, ¿no? Digo, mirá, el 17 de octubre del 45 nació el peronismo, ¿verdad? Bueno, ese mismo día nació el antiperonismo. Quiero decir con esto, el peronismo ha transitado su historia con esta fuerza antagónica y es más, te diría, es bastante más atrás del peronismo, si querés profundizar, porque en verdad estas fuerzas antagónicas han nacido cuando nació la patria en 1810. Aquellos que estaban de acuerdo con tratar de desarrollar eso que era una incipiente nación, que ni siquiera lo era, en cuanto a, bueno, a pensar en fuentes de trabajo para todo el territorio, en pensar en cómo se armaba ese nuevo país que soñaban y los que no les importaba nada y decían, bueno, acá negociemos con quien haya que negociar. Mirá, cuando se produce la primera junta le encargan a Mariano Moreno que escriba un plan de operaciones, es decir, un plan para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Está bien, sacamos el virre y toda la historia y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entre otras cosas, Mariano Moreno dice que había que crear fuentes, había que crear fuentes de trabajo, no lo decía con esta palabra, pero era lo que decía, para que puedan vivir todos los habitantes que vivían en este territorio. Cuando digo este territorio, yo estoy excediéndome de lo que hoy en la República Argentina porque tomaba parte de... porque tomaba Bolivia, porque tomaba Paraguay, bueno, tomaba el Uruguay. Y entonces le decían, bueno, pero... y Moreno decía, bueno, como en este territorio no hay una burguesía local, lo que hay que hacer es que el Estado impulse estas actividades para que la mayor parte de la gente pueda vivir. Y entonces, le decían, bueno, muy lindo lo suyo, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y entonces Moreno contestaba, es preferible que 600 mineros del norte se enojen por tener que pagar más impuestos a que miles y miles de personas mueran de hambre. Está claro. Obviamente, duró muy poquito, Moreno, en la primera junta, lo mandaron, como ya todos sabemos, a una misión a Europa y murió en forma muy sospechosa de viaje. Quiero decirte que esta pelea por el propio desarrollo o por la dependencia de los imperios de turno, en aquel momento nos habíamos liberado de España, pero el imperio que estaba surgiendo era Inglaterra, es desde siempre. De manera que toman distintas características, distintos nombres, distintas formas, si querés. Pero la lucha es la misma. Nos desarrollamos nosotros, crecemos como nación, tratamos de que la mayoría de los habitantes que viven en esta nación puedan vivir o nos ponemos a disposición de los poderes de turno y nos importa bastante poco lo que pase con nuestros habitantes. Y yo creo que lo del peronismo, esa creación de Perón y Evita, tiene tanta duración todavía, porque en verdad lo que hizo Perón fue ir a las raíces de nuestros problemas como país, digamos, como nación. Y entonces esa pelea se va a dar siempre. Solo que, bueno, cada vez, claro, la historia te sirve para razonar esto, lo que no te da la historia lamentablemente es cómo lo haces en el momento que te toca. Pero en esencia es eso. Araceli, qué importante esto que nos vas transmitiendo, en algún sentido estaba pensando esto que plantea Cristina recientemente en un documento que presentó, en una postdata creo que era, que plantea que la necesidad de que no tenemos un acuerdo en el punto de acumulación de la riqueza argentina, ¿no? Esto que antiguamente, hace unos años se le llamaba grieta, ¿no? Y es esta división que vos enmarcás. Y cómo lo hacemos las grandes mayorías que estamos en manos de una minoría que tiene características de crueldad y una crueldad a cielo abierto que no tiene pudor en mostrar. No, disfrutan. Esto es lo, tal vez lo, lo original de esta etapa, ¿no? Porque, en verdad, a lo largo de nuestra historia siempre ha habido fuerzas que han trabajado para, para la dependencia, digamos. Pero tenían un cierto disimulo, digamos. Lo disimulaban. Ahora no, ahora es un disfrute por el dolor de las mayorías, digamos. Hacen asado para celebrar que, ¿cómo se llama? que le vetaron las, el aumento de los jubilados, este, bueno, celebran, celebran el dolor. Y esto sí es, es nuevo, pero lo que no es nuevo es lo que sustenta esto, ¿no? Cuando te hablan del déficit cero, que está muy bien el, 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 digo, a ver, Néstor Kirchner gobernó con superávit, gemelos, ¿no? Y eso te demuestra que se puede lograr el superávit y al mismo tiempo atender la necesidad de la mayoría. Pero este, este endiosamiento del déficit cero a costa de cualquier cosa, y cualquier cosa sobre todo de la vida de la gente, bueno, es lo que hay que discutir. Y hay que discutir de dónde se saca. Porque en verdad el problema, como ha sido siempre desde 1824 y en adelante, con, con el préstito de la Barimbrada, eh, ha sido la deuda, y ha sido la deuda en moneda que no es la que vos producís. Y esto es lo que nos pasa. Digamos, hacemos un déficit cero, no importa si la gente se muere, no importa si la gente no se educa, no importa si la gente no come, eh, para pagar deuda. Y esto es lo que nos pasa. Y esto es lo que hay que discutir. Y hay que discutirlo, así es, Ana. No solamente el peronismo, hay que discutirlo con todas las fuerzas políticas que existen en nuestro país y que están de acuerdo con esto. Esto es lo que Perón planteó, y seguramente lo verán después en tu programa, el tema del modelo argentino. Y esto lo tenemos que discutir entre todos. Ahora, para que el peronismo pueda discutir esto con otras fuerzas políticas y ponerse de acuerdo, el peronismo tiene que enderezarse, como dijo Cristina. Se ha torcido y hay que enderezarlo. y creo que esta es la instancia en la cual estamos, que yo espero que termine pronto, porque la verdad que hasta en un punto me molesta mucho que estemos en estas internitas para ver quién pone gente en la lista del 2025 cuando nuestros pibes y pibas están tomando universidades, cuando nuestros viejos los están moliendo a palos todos los miércoles, cuando la gente no está pudiendo llegar a fin de mes y donde hay que pagar tarifas que no las puede pagar nadie. Entonces, ojalá se acelere esta instancia y nos empecemos a ocupar realmente y acompañar lo que está sucediendo en la realidad. Ahora, Selly, tenemos ya que despedir y lo lamento profundamente porque me quedaría tres años conversando con vos, pero estamos necesitados de un 17 de octubre y te pediría una reflexión última para ir cerrando la entrevista. Nada, simplemente esto yo creo que siguiendo lo que Perón enseñó, digamos, y siguiendo incluso lo que retomó Néstor y Cristina cuando pudieron gobernar, que han sido las dos instancias donde el peronismo realmente fue eficaz, cumplió, para lo cual fue creado, digamos, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Entonces, digo, ojalá rápidamente el peronismo pueda encolumnarse detrás de quien es la conductora, digo, no sé qué estamos discutiendo, que yo sé para mí la única que me hace pensar cada vez que se expresa sobre cosas realmente básicas, importantes, que tienen que ver con lo que nos sucede es Cristina. Si surgiera otro que hiciera lo mismo y seguramente yo paro y escucho, pero hasta ahora no ha surgido y la verdad que entre el contenido y la conducción de alguien que te está diciendo porque está mirando no solamente la realidad nacional, está mirando la internacional porque además gobernó, porque además tiene experiencia. Mirá, cómo será lo importante que la quisieron matar. Entonces digo, ojalá esto se resuelva como debe resolverse y las internitas, viste, las listas en el 2025 y las armamos en el 2025, viste, hoy la gente la está pasando mal. Te agradecemos mucho y diría primero la patria después del movimiento y por último los hombres y las mujeres. Pero más bien. Un abrazo y muchísimas gracias por este contacto Araceli. gracias a ustedes por llamar, un abrazo grande.